Los indígenas del Cauca. Buenas noches Daniel, pues precisamente como usted mencionaba en horas de la mañana el presidente Duque anunció que va a estar en el Cauca con el Twitter y que dice lo siguiente con el tuit. Abre comillas, quiero informar que este martes me reuniré con comunidades indígenas en el Cauca, o sea después de la visita que hizo el gobierno y los puntos pactados allí con el gobierno en el que dijeron si se levanta el bloqueo en la vía Panamericana, el presidente Duque va a estar allí. Aún no se conoce la agenda, se está esperando que en presidencia se dé a conocer para saber los puntos que se van a acordar y también a la hora en la que llegará el presidente Duque a este lugar. En el siguiente informe les contamos un poco qué sucedió durante el levantamiento de la vía Panamericana allí en el Cauca. Volvió la normalidad a la vía Panamericana. El pasado sábado a partir de las 10 de la mañana se iniciaron labores de despeje y limpieza en la vía desde Piendamó hasta Santander de Quilichao. Los acuerdos firmados entre el gobierno y la minga indígena se relacionan con vivienda nueva, mejores en las condiciones de vida, salud, proyectos productivos e infraestructura rural, entre otros. Con maquinaria pesada y personal de las alcaldías de Popayán, Piendamó, Caldón y Santander de Quilichao, así como con la fuerza pública, se logró limpiar rápidamente toda la vía. El presidente Duque colocó en su cuenta de Twitter. Quiero informar que este martes me reuniré con comunidades indígenas en el Cauca. En nuestro gobierno siempre habrá total disposición al diálogo y búsqueda de soluciones, sin acudir a vías de hecho y con legalidad. Reiteramos compromiso de cumplir lo acordado responsablemente. Los indígenas esperan que esta reunión dé frutos y pueda sellar el acuerdo. Natalia Delgado, Cristovición, Noticias. Un dato importante es que allí también estará presente la diócesis, la arquidiócesis de Popayán. Habrán delegados en este lugar y uno muy importante es un sacerdote indígena que hará presencia allí para saber qué acuerdos se llegan y también que lo pactado con el presidente Duque también se cumpla.